Esta noche, a ver, ¿cómo pasa conmigo? Un operacito por ahí, chupan los argentinos. Tenemos Micaela. Cumbia, sabor, ambiente, dice. Cumbia. Sabor, sabor, sabor. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos con las cumbias Se volvamos bien Esta noche Por llenar las puertas de la palabra ¡Adiós! Lolita cubana, con su pelotita, con la pelota, la grama de bajadita con su pelotita, con la pelotita, con la pelota, la grama de bajadita Y ahí se quedó, muy triste Lolita, quería que le agarrara, una pelotita Agárrenme, agárrenme, la pelota, la grama de bajadita Agárrenme, agárrenme, la pelota, la grama de bajadita